Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con cinco casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Llegada de asesores cubanos para el plan de alfabetización genera primeras fricciones con municipalidades que los deben alojar y temen les cambien el chip a los alumnos. Titular de educación Daniel Esponda se jacta de su eficiencia y eficacia al rehabilitar más de mil centros escolares a un ritmo de tres por día, asegura. Compras directas no resolvieron escasez de medicinas en los hospitales públicos pues no se llegó a adquirir ni el 40% de los medicamentos básicos. A medianoche cierra el proceso de tachas y denuncias y nominadora recibe objeciones a magistrados que buscan reelegirse, magistrados del Tribunal de Cuentas, del IAIP y otros del Poder Judicial. Unos 60 mil empleos se perdieron en el 2022 en el país a causa de la incertidumbre generada por el gobierno en materia de inversión. Dos agentes del orden perecen en una emboscada en el paraíso y la Policía Nacional analiza impacto de su plan contra extorsión. En nuestro balance de telenoticias, el cambio climático también se hizo sentir en el 2022. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 27 de diciembre de 2022, Ulises. Así es, Cristina. A continuación le presentamos el bloque de noticias que hemos preparado para todos ustedes. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. La llegada de 122 asesores cubanos en materia educativa ha generado fricciones entre la Secretaría de Educación y algunas municipalidades a quienes se les pide absorber el alojamiento para los cubanos, mientras la AMON cubriría otros rubros como parte de un convenio con el gobierno. No obstante, el temor de algunos alcaldes es que los cubanos les intenten cambiar el chip a los estudiantes. La llegada de 122 instructores cubanos para alfabetizar a los hondureños no ha contado con el apoyo de algunos alcaldes nacionalistas, lamentan el secretario de Educación. La mayor parte sí. Algunas todavía que son sectarios del Partido Nacional. No, pero esperamos nosotros y la comunidad. Por fuera, los alcaldes nos están colaborando muchísimo. Pero esta parlamentaria de la bancada del Partido Nacional aclara que no es falta de voluntad de los alcaldes sino la forma en que llegan los funcionarios de Educación a los municipios a imponer ante la autoridad local sin explicar ni dialogar sobre los planes que contempla el Plan Nacional de Alfabetización. Primero, usted no puede llegar a una comunidad que tiene una autoridad local a imponerse. Usted tiene que tener la habilidad, insisto, para comunicar y dialogar. El alcalde es un gobierno local. La diputada también asegura que algunos alcaldes al carecer de información creen que los asesores cubanos llegan a cambiarle el chip a sus habitantes. Ha traído un contingente de maestros cubanos y los quiere infiltrar en las municipalidades, en los municipios, para llegar a cambiarle el pensamiento a los y las hondureños. Ese probablemente sea el desacuerdo. Si nosotros vamos a alfabetizarlo, tiene que ser con nuestra propia gente. Pero el secretario Esponda le responde que el objetivo es ayudar a la población analfabeta a que aprendan a leer y escribir con uno de los mejores métodos como el Yo Si Puedo, con éxito en varios países. Este programa de alfabetización que nosotros vamos a implementar con la asesoría cubana tiene dos niveles. El primero es la alfabetización, ¿verdad? Enseñar a leer y escribir. Pero la siguiente etapa, que es la segunda, es la pos-alfabetización. Es decir, que después de que un ciudadano, un compatriota nuestro, esté alfabetizado, le vamos a enseñar algunas destrezas manuales que le permitan tener mejores herramientas para triunfar en la vida. Recientemente el alcalde de la ciudad de La Ceiba elevó la voz y lamentó que le estén solicitando recursos para el pago de al menos 10 asesores cubanos. Sin embargo, las autoridades aclaran que solo están pidiendo alojamiento a las alcaldías para los facilitadores de Cuba y que otros gastos se cubrirán con un convenio de Lamón. Hay un convenio entre Lamón y la Secretaría de Educación de Cooperación en todas las vías. Esta es una de las vías. Se ha pedido a algunos municipios que colaboren con facilitar el alojamiento. Los profesores cubanos, ellos van a pagar su alimentación. Los 122 asesores cubanos ya están en Honduras y a partir del mes de enero iniciarán a elaborar un diagnóstico en cada municipio para iniciar el trabajo de campo en el mes de febrero, informaron las autoridades educativas. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad, los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. El secretario de Educación, Daniel Esponda, informó este día durante el programa Frente a Frente que en su gestión se han reparado tres centros educativos al día y en lo que va del año más de mil han sido arreglados. Casi tres por día, lo que habla bien de su gestión asegura. Hace meses que la Secretaría de Educación no había ejecutado sus presupuestos de infraestructura. ¿Cuánto fue la ejecución presupuestaria? Nosotros hemos ejecutado el 100% de los presupuestos de infraestructura escolar. Es más, mire, nosotros ya en Honduras tenemos una cifra récord en la región centroamericana. Hemos reparado una velocidad de casi tres centros educativos por día. El funcionario también informó que a partir del próximo año iniciará la reforma curricular con los bachilleratos acorde a la realidad de las diferentes zonas del país. El tema de la educación para el trabajo, la regionalización de los currículum educativos que nos va a permitir que los estudiantes inicien su proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de la lectoescritura con las potencialidades productivas que tienen los municipios. Un currículo nacional básico que va a estar fundamentado en los postulados pedagógicos de Francisco Morazán que fue el gran primer defensor del derecho a la educación en nuestro país. Esponda también dijo que espera la aprobación del presupuesto con el incremento de más de 4 mil millones de lempiras para la Secretaría de Educación e impulsar así otros proyectos en pro de los escolares. De la educación pasamos a otra área sensitiva como es la salud en donde las autoridades del Colegio Médico informaron este martes que continúan en asambleas informativas y que seguirán con esta medida hasta que logren un diálogo con las autoridades. Las asambleas continúan hasta que se nos reciba. No vamos a permitir como gremio seguir laborando en estas circunstancias. No vamos a permitir nosotros tener la vida de las personas en nuestras manos y ponerla en riesgo. No vamos a permitir más. Vamos a estar hasta el último momento haciendo presión hasta que se nos reciba del Poder Ejecutivo y miremos que se empiecen a hacer acuerdos, comisiones o que se empiecen a tomar decisiones, que los abogados empiecen a decidir leyes con las cuales sí se pueda hacer llevar un sistema de salud mejor. Codina advirtió que de no ser llamados al diálogo en las próximas horas empezarán el 2023 ejerciendo toda la presión posible hasta ser atendidos para comenzar a trabajar en los cambios que urgen en el sector salud. Bueno, y la problemática en el ramo de salud es a la de no terminar. El 2022 cerrará sin que se haya resuelto la crisis de la salud por falta de medicinas, los hospitales siguen desabastecidos y según la ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa apenas ha ingresado una cantidad menor a la mitad de las compras directas que hizo la Secretaría de Salud. A pocos días para que finalice el año, las denuncias de deficiencias en el sistema de salud y particularmente el desabastecimiento de medicamentos toman fuerza cuando instancias como la Asociación para una Sociedad Más Justa señalan que al cierre del 2022 solo ingresaron menos de la mitad de las compras directas realizadas por la CESAL. Cerramos el año solo con el ingreso de un 40% de la inversión hecha en la compra directa realizada por la Secretaría de Salud y este 40% ingresó en los últimos dos meses. Esto implica que la gestión fue totalmente deficiente y que no hubo una respuesta para la población. Carencias que se sintieron latentes en varios hospitales y centros de salud del país como en el Mario Mendoza y el Santa Rosita donde los pacientes psiquiátricos han sufrido desabastecimiento de medicamentos desde hace meses. No tenemos clozapina que es para la esquizofrenia y mipramina que es un antidepresivo topiramato que es un anticonvulsivo risperidona que controla la bipolaridad y valpaquine que es otro anticonvulsivo entonces toda la gente que viene a los hospitales psiquiátricos en su mayoría consumen este tipo de medicamentos y lo que hacen es irse con una receta posfechada para que cuando se suponga que va a entrar o se supone que van a entrar el medicamento ellos lo vengan a reclamar. Pero según Rojas, estas denuncias son calificadas por las autoridades de la CESAL como ataques pues aseguran que no hay desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos. En el colegio médico dicen que a diario reciben reportes de todo el país exigiendo medicinas e insumos. Se mantiene un abastecimiento menor del 45% y no son los medicamentos más necesarios de las enfermedades más comunes. La población es la que está sufriendo todas las consecuencias y no solo de falta de medicamentos e insumos de falta de inversión en la infraestructura inversión aprobada que ya se quedaron callados con eso. Los entrevistados por Telenoticias lamentan que el año 2022 concluya con algunos centros de salud cerrados huelgas en el gremio y falta de abastecimiento de medicamentos e insumos. Sugieren al Ejecutivo que revisen la capacidad de gestión de los funcionarios de la CESAL para que el 2023 los hondureños tengan mayor acceso a la salud y una atención de calidad. El subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, informó este martes que la atención médica de un paciente quemado ya sea por pólvora o escalalduras le cuesta en promedio a la institución al menos 50.000 empiras diarios. Este es un tratamiento que es muy costoso incluso para el Estado porque son los mismos insumos, los mismos cuidados, las mismas salas especializadas que tiene que tener cualquier hospital privado o público. Esto dependiendo de la severidad del daño puede llegar a costarle al hospital hasta 50.000 empiras por día la atención de un paciente de esto ya dependiendo, como repito, de la intensidad o severidad de los daños que puedan haber en la persona. Gómez detalló además que los tres adultos que ingresaron al hospital por quemaduras de pólvora se encuentran en condición estable e incluso ya fueron dados de alta. En otro aspecto y en el campo internacional el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó este martes que siguen cumpliendo las leyes sobre inmigración y salud pública en la frontera y que las personas que intentan entrar sin autorización al país están siendo expulsadas conforme a la orden judicial dictada en el marco del título 42. En un comunicado se destaca que mientras las temperaturas siguen siendo peligrosamente bajas a lo largo de la frontera nadie debería ponerse en manos de contrabandistas o exponer su vida a graves riesgos intentando cruzar para luego ser retornados. Enfatizan en que independientemente de su nacionalidad quienes intenten ingresar sin autorización están sujetos a expulsión. Los ciudadanos venezolanos que intentan entrar en Estados Unidos por zonas ubicadas en los puertos de ingresos siguen siendo devueltos a México y serán excluidos del proceso de control migratorio para Venezuela anunciado en octubre, advierten en el documento oficial. La pérdida de fuerza de trabajo en varios rubros producto de la migración es lamentada por representantes de algunos sectores productivos que resienten esta situación mientras se solicita que se tomen las acciones para reducir la migración. Hasta el mes de noviembre la cifra del Observatorio Consular Inmigratorio registra más de 80 mil compatriotas deportados al menos 51 mil desde los Estados Unidos, México y Centroamérica la cantidad supera considerablemente a las de los dos años anteriores y muestra como cada vez, pese a los riesgos del corredor muchos buscan salir del país lo que implica pérdida de fuerza de trabajo en muchos rubros entre estos el de la construcción que este año sintió la baja de su personal. Y la calidad de la mano de obra también se nos ha venido abajo entonces sí estamos sufriendo dentro de la industria de la construcción esa deficiencia por la fuga de tanta mano calificada que nos ha ido bien por ellos y que ojalá pues logren abrirse en otro espacio ya que aquí nosotros les estamos cerrando sus espacios. La búsqueda de oportunidades económicas ante la falta de un trabajo en el país el impacto de los desastres naturales inseguridad alimentaria y la huida de la violencia son determinantes para que muchos incluyendo mujeres víctimas de violencia doméstica decidan migrar ante este panorama hay quienes llaman a diferentes sectores a unirse en la búsqueda de soluciones y las oportunidades a corto plazo es ayudar a los jóvenes a fortalecer sus capacidades y que se puedan vincular a un empleo que puedan desarrollar un emprendimiento pero también enseñarle a los jóvenes en el área rural a poder trabajar la tierra a sembrar con una infraestructura productiva que ayude a que el rendimiento sea mejor y que pueda generar un excedente y que la gente pueda ver lo que tenemos a nuestro alrededor en el país y es que de no ofrecer oportunidades se proyecta que la cifra de migrantes seguirá creciendo un alto porcentaje de los deportados persisten en su intención de salir del país de hecho hay estudios donde nos dicen que más del 70% de las personas tienen la intención la idea de salir del país entonces no será diferente el 2023 y sin duda que cuando las cosas siguen igual los efectos van a seguir siendo exactamente lo mismo lo que más lamentan algunos sectores es que entre los que emprenden la ruta migratoria hay varios menores de edad a tal grado que en este año son más de 10 mil niños y niñas los deportados nuestro primer corte comercial pero al retorno el cambio climático destaca en nuestro balance 2022 y conozca lo último de la tormenta invernal en Estados Unidos antes una nave espacial de la NASA que costó 800 millones de euros ayudó a revelar la estructura interna del planeta Marte pero ahora se ha perdido así nos lo cuenta Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología la sección de tecnología es presentada por Jet Stereo esta navidad celebremos los detalles cuando quieras lo mejor Jet Stereo incluido la primera nave espacial que captó terremotos en otro planeta y desveló su estructura interior llamada InSight ha sido dada por muerta al perder conexión con la NASA los responsables de la misión eran conscientes de que iban a perder el contacto con la nave pues desde hacía meses sus paneles solares se habían llenado de finísimo polvo marciano que habían dejado sus baterías sin energía a lo largo de este año los ingenieros de la misión habían intentado maniobras desesperadas para salvarla sin éxito ahora la sonda es parte del paisaje marciano y si hay más terremotos nadie podrá captarlos este fue el lamento de un miembro del equipo científico de la misión InSight llevaba a bordo el primer sismómetro instalado en otro planeta y con él hizo un descubrimiento histórico que Marte no es un planeta muerto desde el punto de vista geológico sus entrañas se mueven como atestiguan los 1.319 maremotos que ha captado desde que aterrizó en el planeta rojo en mayo de 2018 10 días antes de que desapareciera InSight reveló una nueva noticia y es que Marte tiene una región volcánica activa del tamaño similar a Europa Occidental y podría entrar en erupción en cualquier momento la sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo esta navidad celebremos los detalles cuando quieras lo mejor Jet Stereo incluido con una increíble promoción a partir de este miércoles Autorepuestos culmina el año 2022 premiando la fidelidad de sus clientes la campaña Locos No Agradecidos si le trae todo a mitad de precio es mitad de precio en toda la tienda verdad esa es la promoción mitad de precio en toda la tienda esto como les repito ya es costumbre nuestros clientes que ya son de la casa saben verdad y aprovechan no pueden dejar pasar esta oportunidad una amplia gama de productos está disponible con esta promoción en las 23 autotiendas a nivel nacional como ustedes saben nosotros somos la cadena de ruro automotriz más grande en Honduras entonces tenemos desde baterías llantas lubricantes aditivos y aparte pues nuestros repuestos que se caracterizan por ser 100% originales repuestos de origen japonés para carros japonés pero también es importante que nuestros clientes sepan que también tenemos pues todo lo que tiene que ver con repuesto americano también Autorepuestos invita a sus clientes a estar pendiente de sus redes sociales porque este 2023 viene cargado de muchas sorpresas el precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir por suerte ahorrando en Bacredomatic tú decides que ganar el precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios la más amigable banca en línea una amplia red rapid back y calificación triple a más de pitch rating cerramos nuestro balance 2022 con otra de las temáticas que golpeó al país se trata de los efectos del cambio climático y los desafíos que ello representa para el gobierno el año comenzó arrastrando las peticiones de diversos sectores de municipios del Valle de Sula en relación a medidas que reduzcan el impacto de las inundaciones y otras secuelas ocasionadas por fenómenos meteorológicos como ocurrió con las tormentas Eta e Iota que tras su paso hace dos años en el 2022 puso a prueba muchos de los trabajos de reconstrucción en bordos en los que se invirtieron millones de lempiras en el 2021 una tarea en la que se involucró lo que hasta finales de diciembre de ese año se conoció como la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula que tras desaparecer dio paso al Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle en medio de esta incertidumbre las llorias generaron una nueva alerta que provocó indignación entre vecinos de municipios como Omoa al ceder una borda recién construida en la comunidad de Tegucigalpita quedando una vez más en riesgo de inundaciones el clamor por proyectos duraderos se despertó nuevamente aquí y en otros municipios y en la semana siguiente se sumaron las súplicas de padres y docentes tras el anuncio de clases presenciales en abril cuando aún varias escuelas afectadas desde las tormentas Eta e Iota no contaban con las condiciones para impartir el pan del saber entre las exigencias por reconstrucción de centros educativos y con las lluvias que cayeron a finales de mayo se alzaron las voces de pobladores e integrantes de sectores productivos bordos, dragados y las represas El Tablón Jigatullo y Los Llanitos se volvían a exigir el 5 de junio una comitiva del gobierno recorrió algunas áreas vulnerables y tras reunirse con representantes de sectores productivos anuncian una inversión de más de 70 millones de lempiras para reparar bordos y dragados en canales como El Maya y Xotepe además del compromiso para atender proyectos prioritarios como la construcción de la represa El Tablón Las inundaciones arrecieron nuevamente en septiembre tras intensas lluvias en el territorio nacional que afectaron más de 100 municipios en el país incluyendo los del Valle de Sula al desbordarse ríos como El Chamelecón y Ulúa una vez más sus pobladores repetían la pesadilla de abandonar sus casas y se creaban albergues improvisados Uno de los municipios más afectados fue El Progreso que reporta ruptura en varios bordos se inundaron más de 50 comunidades de las partes bajas fincas de banano así como centenares de hectáreas de otros cultivos quedaron bajo el agua Los alcaldes de la zona metropolitana del Valle exigieron a funcionarios del gobierno una intervención urgente en los bordos dañados Días después se conforma un equipo técnico en el marco de un plan de rescate del Valle para fijar metas a corto y mediano plazo y con la llegada de la tormenta julia se evidenció una vez más la vulnerabilidad del Valle de Sula la estadía de los afectados se alargaba en las calles el impacto de julia se extendió a la mayoría de departamentos del país peor fue la comunidad del cubulero en Alianza Valle una de las más golpeadas las inundaciones fueron sin precedentes obligando a la presidenta Castro a salir de la casa presidencial visitar la zona y hacer promesas entre ellas la construcción de un puente dragado de ríos y reparación de bordos los mismos proyectos que hasta la fecha se siguen demandando con más énfasis en la región del Valle de Sula que aporta más del 60% del producto interno bruto de la nación pero con una limitada retribución en obras de suma importancia para su protección situación que se espera cambie cuando hay que enfrentar los grandes efectos del cambio climático concluye así el 2022 con las amenazas climáticas como un factor de demanda permanente y hablando de fenómenos naturales al menos 15 familias de 5 colonias de Puerto Cortés evacuaron sus viviendas debido a las inundaciones causadas por las lluvias que deja una masa de aire frío en el territorio hondureño ante estas condiciones climáticas COPECO decretó alerta verde que se mantiene vigente en los departamentos de Cortés Lloro Santa Bárbara Islas de la Bahía Colón y Atlántida pero se espera que para los próximos días la situación del temporal lluvioso mejore y todo regrese a la normalidad Nuestro experto César Quintanilla nos dice que la Costa Norte continuará registrando lluvias este miércoles Hola que tal feliz noche para todos inicio mostrándoles estas impactantes imágenes inundaciones mortales en Oman varias personas muertas desaparecidos daños a la infraestructura y mientras esto pasa en Oman en otro país en Filipinas también estamos hablando de inundaciones mortales en Estados Unidos pues todavía quedan las consecuencias de la tormenta invernal histórica que descendió y que justamente ha dejado a muchos estados totalmente congelados ya son más de 50 las personas que han muerto y que quedaron justamente ahí en sus vehículos ahí murieron y otras pues en sus hogares por este terrible frío que pues de forma histórica nunca se había presentado de esa forma en Estados Unidos y qué pasará sobre nuestra zona para la próxima jornada bueno se ha partido ya el frente frío una parte se está corriendo hacia el Caribe sin embargo para esta jornada de miércoles todavía tendremos acumulados a lo largo del litoral Caribe hondureño aquí justamente observamos la parte fuerte del fenómeno se está moviendo al norte del Caribe y pues todavía quedaremos con la cuña anticiclónica que son justamente esos sistemas que empujan el aire frío y por eso pues todavía los vientos circularán del norte y del noreste para esta próxima jornada y de forma gradual ya para el día jueves se irán inclinando hacia el este y la condición de forma gradual volverá a la normalidad en nuestro territorio pero todavía no será para las próximas horas aunque ya tendremos algunas mejorías en cuanto a las temperaturas máximas de 26 en la zona oriental 26 en la zona del litoral Caribe 25 en Cortés amanecemos fríos en occidente y en el centro con 10 y 14 grados celsius y luego las temperaturas se recuperan levemente en el oleaje también cerca de Islas de la Vella todavía un oleaje picadito y en el transcurso de la jornada la condición irá mejorando así que a tomar en cuenta este pronóstico y a continuar bastante abrigados porque las enfermedades respiratorias están por doquier cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien más adelante le informaremos liberales listos para aprobar el abultado presupuesto general de la república al llegar a consensos aseguran pero antes en nuestra sección del emprendedor le contamos todo acerca de la línea de velas aromáticas que impulsa una joven soñadora desde la ciudad de Tocoa en Colón El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional hace cuatro meses Karina Amador inició su emprendimiento tras obtener conocimientos en cursos en línea sobre elaboración de velas aromáticas la que empezó ofreciendo a sus familiares y amigos pero la calidad de sus productos le ha traído más demanda segura capacitaciones sobre velas he sido fanática de las velas y de ahí surge esto y entonces empecé a elaborar con velas de las que usualmente usamos en casa y ahí empecé a practicar a practicar y ahí hoy sí dije yo estoy lista para emprender con parafina cera pavilo aroma aceites y colorantes produce una vela a su gusto además del olor tamaño y figura según la vocación que se presente para toda ocasión especialmente cuando usted está estresado hay velas específicamente para usarla verdad cuando esté estresado para que se relaje tiene varios complementos y pues para toda ocasión para su baño para su sala para su oficina para su hogar verdad crear un ambiente agradable recomienda a sus clientes cuatro colores esenciales pues el rojo amor verdad que permanezca en usted el verde es la la sobre la economía el amarillo lo que es la abundancia y el blanco sobre todo la paz verdad que permanezca en cada hogar de nosotros infinitimum verdad pues en español luna infinita además le prepara esta vela infinita que lo que tiene que hacer el cliente es estar cambiando el agua y el aroma en tocoa colón héctor madrid telenoticias el emprendedor de hoy fue presentado por banco picosa por ti un grupo sólido y regional el jefe de bancada del partido liberal mario segura informó que su bancada está lista para acompañar la aprobación del presupuesto general de la república a lograr que aumentaran en parte las transferencias a las municipalidades el jefe de la bancada del partido liberal mario segura confirmó que hay humo blanco en el legislativo en torno a la aprobación del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2023 que asciende a 392 mil millones de lempiras al menos tenemos un acuerdo en que el 15% lo vamos a discutir en enero y en los próximos meses los alcaldes han aceptado el 6.3% que exista un acuerdo que se va a ver aumento en el próximo presupuesto de la partida que le llegue a los alcaldes de las transferencias porque entendemos la situación que está pasando el país segura explicó que el aumento sería de 1.200 millones de lempiras en las transferencias para las municipalidades por su parte el presidente del congreso nacional Luis Redondo asegura que los consensos estaban listos desde hace días y en la primera quincena de enero será sometido el presupuesto a discusión y aprobación han estado desde antes lo que pasa es que hubieron posiciones de último momento algunas son más políticas ya se han aclarado varias y yo creo y estoy disorando de que si vamos a tener los votos suficientes desde la bancada nacionalista ratifican que seguirán condicionando la aprobación del presupuesto general y esperan que se incluya el incremento de los maestros y el aumento del 7% de las transferencias municipales solicitamos la incorporación de un artículo donde indique que la Secretaría de Finanzas traslade los fondos al presupuesto de educación y asegurar el incremento a los maestros fondos que deberán ser consignados exclusivamente para ese fin y no en la 449 que no garantiza absolutamente nada asimismo el pago de los médicos de la primera línea y dar a las alcaldías el 7% ya que ellos son los que conocen la necesidad en sus comodidades eso para mí es de pura demagogia y lo voy a decir porque lo importante para los maestros es que el dinero que se requiere para sus aumentos ya está en el presupuesto eso está seguro eso es lo que importa que ellos vengan y digan algo diferente simplemente de demagogia por la ley Redondo explicó que junto al diputado de la comisión de presupuesto Hugo Noé Pino se le demostró a la bancada del PSH los mecanismos de control para la rendición de cuentas y mayor transparencia para la ejecución del presupuesto por lo que se estaría logrando la mayoría simple para aprobar el instrumento financiero bueno siempre en temas que tienen que ver con la economía del país cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y del COEP indican que el país perdió en el 2022 cerca de 60 mil empleos y que la principal causa es la ausencia de condiciones que garanticen la seguridad en la inversión economía hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente Honduras cierra el año 2022 con más retroceso en materia de empleos ya que de acuerdo con cifras del INE y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se perdieron cerca de 60 mil puestos de trabajo hay una pérdida de casi 60 mil empleos en el sector privado más algunos adicionales aproximadamente unos 30 a 35 mil dentro del sector público producto del cambio de gobierno yo creo que no hemos generado las condiciones necesarias y eso es un tema estructural para poder generar empleo sobre todo para que los jóvenes se incorporen a la fuerza laboral de una manera eficiente la principal causa en el aumento del desempleo es la falta de condiciones favorables en el país para que haya una fuerte inversión que impulsa el crecimiento económico que el aspecto clave para generar nuevos puestos de trabajo es inversión y la inversión pues como ya nos hemos referido puede venir por parte del gobierno con el desarrollo de inversión pública pero fundamentalmente por la inversión en el ámbito privado la esperanza es que para el nuevo año 2023 se logren avances en la recuperación de la confianza situación que no es fácil asegura este analista cuando se ha perdido la confianza a los inversionistas es difícil recuperarla recordemos que vivimos años anteriores donde no había respeto al estado de derecho no había una seguridad jurídica y eso aleja a los inversionistas ahora retornar o hacer que vengan va a ser un periodo bastante largo según las cifras del instituto nacional de estadísticas las personas en desempleo abierto superaron las 350 mil pero señalan que el principal problema sigue siendo el subempleo ya que más de 2 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad sin tener ningún beneficio social economía hoy fue presentada por banco de occidente cose del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita al respecto a diversos sectores de la costa norte esperan que el próximo año el gobierno trabaje para recuperar los empleos perdidos y mejorar la economía del país que no se va a levantar entregando bonos solidarios la poca empleabilidad y el despido de trabajadores en el país ha orillado a muchos como a doña Marlene Camacho buscar alternativas para generar recursos económicos ante esas carencias le apostó al negocio personal con la venta de alimentos y bebidas en el bulevar los caminantes donde decenas de hondureños se ejercitan todas las noches muchas empresas ahorita están cerrando por la situación por la economía pero se pueden dedicar a lo propio y eso es súper mejor que trabajar para una empresa La falta de empleo y los despidos que se han generado en el presente año debe ser un tema a resolver para 2023 según el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva La maquila no es que se está yendo del país lo que sí ha pasado es que ha habido cierta recesión económica en el mercado más fuerte que es de maquila para nuestro país que es Estados Unidos ha habido cierta recesión entonces esta recesión nos ha dado que algunas líneas específicas de ropa se hayan perdido Los números de desempleo solo en el sector de la maquila es alarmante el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras asegura que en este rubro más de 15 mil obreros se han quedado sin trabajo nos sentimos muy preocupados porque si este año cerramos con más de 20 mil empleos empleos que se han perdido se perdieron este año esperamos que esta por lo menos el año 2023 podamos recuperar muchos de estos empleos que se han perdido La reducción de la pobreza en el país no va a desaparecer entregando bonos y subsidios a los más pobres sino abriendo nuevas fuentes de trabajo según este economista Los bonos no están malos lo que es equivocado es la forma en que se entregan y que además del bono no existen medidas complementarias que lleguen a fortalecer entonces a las comunidades y a los hogares hondureños En el tema de la maquila la situación está un poco de caída porque en Estados Unidos ha habido una pequeña recesión y se han perdido algunos contratos en la línea de textil Orly Martínez Telenoticias Los reclamos de los trabajadores de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel desaparecieron en los últimos días de las calles de Tegucigalpa San Pedro Sula y La Ceiba luego que las actuales autoridades de esta institución empezaran a efectuar los pagos de salarios atrasados al amparo de una partida presupuestaria de 300 millones de lempiras que bajo presión autorizó el poder ejecutivo y aprobó el Congreso Nacional Nos pagó agosto septiembre octubre noviembre décimo cuarto mes esta semana se nos va a pagar el aguinaldo y se nos va a pagar el mes de diciembre lo que nosotros creemos es que ya en el mes de enero se tome la gran decisión para poder recuperar esta empresa pero la problemática laboral en Hondutel no termina con el pago de al menos seis meses de salario en mora pues en la actualidad la estatal de telecomunicaciones opera con un déficit mensual de 40 millones de lempiras y cada día más usuarios se desconectan de este servicio a tal grado que antes de la pandemia de 800 mil clientes de la telefonía fija ahora apenas se quedaron menos de 200 mil abonados el tema de la sede podría generar un nuevo conflicto al gobierno luego que la sede de morazán que se ubica en Choloma Cortés emitiera una nota indicando que el gobierno no respondía a su petición de cobijarse bajo la figura de la zona libre residencial con los mismos derechos piden y dicen ellos en reclamo de los derechos que tiene la sede próspera como si no fuera poco la demanda de arbitraje internacional interpuesta por Honduras próspera la sede morazán ubicada en Choloma Cortés también inicia a convertirse en un problema para el gobierno luego que a través de una carta solicitaran acogerse un régimen de zona libre residencial solo que con los mismos derechos y exenciones de los que ya gozan las sociedades en dichas zonas pese a que en un principio daba la impresión que las negociaciones entre ambas partes iban por buen puerto la sede morazán da un giro de 180 grados a sus pretensiones y según expresaron en su comunicación buscarán que se les respeten sus derechos adquiridos en su carta los inversionistas lamentaron que a esta fecha el gobierno de Honduras aún no les dé una respuesta o al menos envíe una contrapropuesta sin embargo reiteraron que están en disposición de buscar una solución al problema e insistieron en su disponibilidad para conciliar las diferencias que pudiesen existir siempre y cuando haya buena fe y espíritu conciliatorio entre ambas partes el comunicado de ciudad morazán graduó al gobierno que a través del director ejecutivo del servicio de administración de rentas Marlon Ochoa desmintió a socios de la sede morazán Ochoa señaló en su cuenta de twitter que el pasado 28 de septiembre de 2022 en un encuentro con Carlos Fortín y Guillermo Aguilar ambos representantes de ciudad morazán se les expresó que el gobierno no aceptaría reforma que busca dar continuidad a la sede bajo el nombre de soli recordó que se les propuso adherirse a soli sin reforma y en un comunicado ellos lo admitieron de la noticia buscó la reacción del comisionado presidencial contra la sede Fernando García pero no tuvo respuesta el excandidato presidencial Olvan Valladares asegura que la propuesta de la sede morazán sobre acogerse a un régimen residencial con los mismos beneficios y exenciones del modelo sede es parte del pugilato que habrá mientras no exista un diálogo serio entre ambas partes que vaya más allá de las cartitas características de los últimos meses bueno es que esto es parte del pugilato que va a haber de aquí hasta que se resuelva un tribunal internacional yo veo muy difícil que pueda haber una transacción ellos se van a aferrar a lo que se les otorgó y se les regaló en realidad y van a sostenerse ahí Valladares aseguró que no debería causar sorpresa ni temor el arbitraje internacional pues Honduras ya ha salido victorioso en varias ocasiones el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio Industrias de Tegucigalpa Rafael Medina explicó este martes que el acuerdo para el aumento al salario mínimo para el próximo año ya está firmado y que a pesar de que el sector privado no espera una inflación superior al 10% tendrá que cumplirse con pacto los aumentos no deben de ser menores a la inflación nadie esperaba una inflación del 10% en aquel momento sin embargo yo creo que aquí lo más importante es que se pueda automatizar una metodología para la negociación del salario mínimo para las futuras negociaciones de salario mínimo Medina explicó que se debe establecer una forma que actualice los salarios cada año de forma automática tomando en cuenta la inflación y la productividad para evitar las constantes negociaciones que han dado se han dado en los últimos años la Navidad y fiestas de fin de año a pesar de toda su magia y ambiente festivo puede ser una época del año bastante cara y en educación financiera te ofrecemos algunas recomendaciones para que no hagas gastos excesivos que desequilibren sus finanzas educación financiera es presentada por el programa divídelo todo de tus tarjetas van país divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses establece un máximo de gastos es muy fácil gastarte más cuando no realizas un seguimiento de tus compras esta situación puede ser financieramente peligrosa por lo que debes de establecer un límite planifica con anticipación tómate unos minutos para planificar tus compras establece el menú de las fiestas si los regalos que harás determina las prioridades que tengas y con base a ello podrás hacer una gran diferencia ya que tendrás más tiempo para anticiparte a las fiestas y encontrar formas de ahorrar compra con tiempo en los mercados o centros de abasto una vez que hayas planificado tendrás la oportunidad de ir comprando con antelación esto te permitirá visitar algunos de los lugares de tu ciudad en la que puedes conseguir mejores precios y quizás hasta negociar con los comerciantes educación financiera fue presentada por el programa divídelo todo de tus tarjetas van país divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés es tiempo de más consejos comerciales pero al volver junta nominadora a escasas horas de cerrar la etapa de tachas y denuncias conozca cómo va el proceso lazo de la la medianoche de este martes para interponer las tachas y denuncias en contra de los postulantes para los magistrados de la próxima corte suprema de justicia la junta nominadora estima que podría estar cerrando con un poco más de 70 denuncias y que de las 101 postulaciones que aún sobreviven casi la mitad han sido jetadas las últimas horas de la etapa de tachas y denuncias dejaron una avalancha de acusaciones los magistrados de la corte que buscan la reelección así como actuales funcionarios con aspiraciones fueron los nombres y apellidos más sonados sólo la coalición contra la impunidad presentó 14 señalamientos por considerar que varias de sus resoluciones y actuaciones no fueron en base a ley hay un antecedente y ese antecedente de alguna u otra manera ha dejado un mal sabor porque han contribuido a actos de corrupción actos de impunidad a la no aplicación de la verdadera justicia las magistradas del tribunal electoral Gaudi Bustillo y Miriam Barahona el titular del tribunal de cuentas Roy Pineda el comisionado Lía Ipermes Moncada el director del Infob Freddy Cerrato así como el pleno de la corte estuvieron en boca de todos el abogado Melvin López no vaciló al denunciarlos pues ninguno hizo valer la constitución durante la administración Hernández tenían la obligación del 375 de tratar de hacer todo un esfuerzo ciudadano para restablecer la constitución ese es un mandato del artículo 40 número 1 defender cumplir hacer cumplir la constitución y las leyes no hicieron nada simplemente se sentaron están ejerciendo sus cargos y dengando sueldo y ahora están queriendo ser magistrados una de las acusaciones más delicadas fue la interpuesta por la red COIPRODEN que tachó a la expresidenta del colegio de abogados y actual supervisora general del poder judicial Lani Ochoa por irregularidades en sus funciones vinculadas a derechos de los niños particularmente en un proceso de adopción de una niña en la cual consideramos y pudimos evidenciar a través de la documentación que se revisó de manera exhaustiva que hay irregularidades en el proceso hay procedimientos no cumplidos no apegados a la legislación nacional e internacional la junta nominadora proyecta que a la medianoche cuando finaliza el plazo de recepción serán más de 70 denuncias y tachas en su sistema según informaron hay varias en contra de autopostulantes específicos y estiman que casi la mitad de los 101 notarios que siguen en carrera fueron objetados hay que aclarar que hay digamos más de una tacha o denuncia por algunos de los candidatos pero podríamos estar llegando a la mitad de los postulantes podrían estar denunciados o tachados a partir de este miércoles la junta nominadora estará revisando oficialmente cada una de las tachas y denuncias recibidas en contra de los postulantes para determinar si son admitidas o no en caso de admitirse se le estará notificado explicando al notario que tendrá cinco días hábiles para desvirtuar los señalamientos José Miguel Álvarez Telenoticias El Consejo Nacional Anticorrupción no quita el dedo de renglón y en una publicación en redes sociales desglosó la supuesta relación de varios postulantes a magistrados con estructuras criminales y políticas entre ellos resaltó Carlos Roberto Calix Hernández hermano de Soraya Calix titulante la dirección de lucha contra el narcotráfico primo de Mario Calix conocido como Mario Cubeta acusado por narcotráfico en Estados Unidos y primo de Jorge Calix diputado de libre de igual forma a Erika Yolanda Calix Hernández hermana de Mario Cubeta Calix prima de Soraya Calix coordinadora de la lucha contra el narcotráfico y de Juan Orlando Hernández extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico asimismo está relacionada con Aida Estela Romero cuñada de Mario Cubeta Calix el abogado penalista Germán Licona no se anduvo por las ramas para señalar que sería una burla que la junta nominadora no tome la con seriedad del caso el informe de hallazgo sobre los 101 postulantes remitidos por el Consejo Nacional Anticorrupción en el cual describen que al menos 49 aspirantes tienen supuestos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado si el informe no se considera se estaría burlando no de la organización sino del interés que tiene el pueblo hondureño por conocer al interior de cada uno de los postulantes cuáles han sido sus capacidades y sus desempeños en las carreras que ellos han desarrollado a través de la vida pública y privada Licona lamenta que hasta ahora varios miembros del órgano colegiado hayan restado valor a la documentación enviada por la organización de la sociedad civil en TN5 en línea el reporte del CNE ha entregado a la junta nominadora la semana pasada como parte de la etapa de tachas y denuncias y en el cual liga a varios postulantes con presuntos nexos de narcotráfico y corrupción se vuelve del interés de los internautas en las redes sociales TN5 en línea es presentado por la Curaçao en esta navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curaçao para vivir mejor el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe que retrata los presuntos vínculos entre algunos aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con personas ligadas al narcotráfico y la corrupción los hondureños no pasaron por alto el tema y se expresaron de forma diversa a través de las redes sociales en Facebook Filiberto Hernández sugirió esta información hay que difundirla y hacerla viral muchos aún no sabían de estas personas José Edmundo López opinó que seguimos en lo mismo y Abigail Hernández destacó necesitamos justicia en nuestro país exigimos la Sisi Carlos Díaz Claros ironizó que desarticular esa cosa nuestra como que está en mandarín Roberto Zavala consideró que no hay por donde pasar pensé que sería diferente a la dictadura que terminó después de 12 años Jorge Guillermo Muñoz calificó como excelente el trabajo del CNA y Eliezer Murillo tuiteó ya saldrán por ahí diciendo que es cachureca y cuando criticó a Jol le aplaudían como siempre hay persona doble moral pero otros como Julita Paz son del criterio que el CNA callaba mientras Juan Orlando Hernández hacía de las suyas este elefante blanco debería rendir cuentas por el mal dinero invertido en ellos mientras que Milena Muñoz señaló que le corresponde al Congreso Nacional tener el documento como guía para no elegir a ninguno de los personajes que tienen procesos de corrupción y narcotráfico sería una vergüenza lamenta la internauta PN5 en línea fue presentado por la Curaçao en esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curaçao para vivir mejor El diputado del Libre Obed López espera que para el 15 de enero la Junta Nominadora ya haya remitido al Congreso Nacional la lista de no menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia Creemos ya que el 15 de enero que lleguen los currículum al Congreso Nacional pues todos van a tener idoneidad esta es la etapa donde se hace la depuración una depuración técnica análisis técnico de los candidatos y de las candidatas que van a llegar al Congreso Nacional y ahí esperamos nosotros escoger los mejores 15 López agrega que el Congreso tiene un fuerte desafío para elegir el próximo 25 de enero un nuevo Poder Judicial con los consensos para obtener los 86 votos que se requieren o sea la mayoría calificada Mientras la Junta Nominadora cierra el proceso de tachas y denuncia contra postulantes que siguen en carrera por una magistratura de la nueva Corte Suprema de Justicia el presidente del CODE llama a la despolitización y a desechar reglas externas como la persona que ostenta la presidencia del Congreso Nacional que manifiesta tener sus propias tachas lo que indica que podría ignorar el trabajo de la Junta Nominadora El presidente del Congreso Nacional es dueño de un voto en el seno del Congreso Nacional pero que a los precandidatos que lleguen al seno del Congreso realmente será para que cada uno de ellos pueda obtener los 86 votos que establece la ley mediante los consensos legislativos que se den y poder el próximo año o el próximo mes tener electa la nueva Corte Suprema de Justicia Maldonado es del criterio que si el presidente del Congreso Nacional tiene sus propias tachas de candidatos que no pueden llegar a ostentar una magistratura pide que las ponga en manos de la Junta Nominadora para que sea allí y no en otra instancia donde se analicen En otro orden de cosas este martes el alcalde del Distrito Central Jorge Aldana y el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo se reunieron para ultimar detalles sobre la construcción del Distrito Legislativo que unirá el antiguo edificio del Banco Central con el edificio de ese poder del Estado Comienza en esta plática la recuperación del corazón de la ciudad capital que es el centro histórico el Congreso Nacional plantea un proyecto muy interesante que es el Distrito Legislativo que va a ser también parte fundamental en la inversión y recuperación de estos espacios públicos históricos que hemos dejado en abandono por los últimos años para eso ya estamos nosotros en la parte final que son detalles nada más para que el antiguo edificio que fue la sede primero del Banco Central y posteriormente de Relaciones Exteriores ahora sea parte ya es parte de este poder del Estado vamos a trabajar en el acondicionamiento interior de ese edificio ahí inclusive los medios de comunicación van a tener su área donde van a poder manejar todos estos equipos entre otras cosas pero también los congresistas Aldana también informó que pretende invertir más de 300 millones de lempiras para la recuperación del casco histórico de la capital y dicho encuentro con Redondo culminó con un recorrido en el edificio donde funcionó el Banco Central y donde ahora se pretende acondicionar espacios y oficinas para los diputados El diputado suplente del Partido Salvador de Honduras Mauricio Castellanos hizo entrega del bono de 100 mil lempiras que le dio al legislativo a un hogar de ancianos y niños de Puerto Cortés En esta ocasión hemos entregado íntegramente así como se nos ha entregado el bono a entidades que en este caso trabajan con proteger a los mayores a los mayores a los ancianos y también a los niños y naturalmente en mi ciudad Puerto Cortés esta es una organización que goza de toda la credibilidad en nuestra sociedad Castellanos asegura que como congresista deben demostrar que son diferentes al recibir la subvención para ayudas sociales que aprobó el legislativo Más adelante los deportes TBC aquí en el Noticiero Líder ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué onda loco? Porque tú te lo perdiste te invitamos a que nos acompañes junto a tus personajes favoritos en la función especial de Amor de Barrio en busca de la Navidad mañana miércoles 28 y el viernes 30 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Navideña de Buen Corazón Boulevard Juan Pablo II contiguo al bazar del sábado no te lo pierdas te esperamos un soldado de comunicaciones del ejército y un agente de las fuerzas especiales de la Policía Nacional murieron de manera violenta este martes cuando viajaban juntos en motocicleta por la carretera entre Danly y Trojes el Paraíso donde fueron emboscados por personas hasta ahora desconocidas el soldado de 20 años identificado como Wilmer Edgardo Centeno Valladares asignado al primer batallón de comunicaciones de las mesas Francisco Morazán gozaba de permiso por la fiesta de Navidad reveló el jefe del Estado Mayor Conjunto Almirante José Jorge Fortín como hipótesis se maneja que el soldado Centeno Valladares y el policía identificado como Erin Alexander González Zelaya de 33 años de edad fueron alcanzados por presuntos delincuentes que dispararon o le dispararon a quemarropas el levantamiento cadavérico en la comunidad del Chaparral Jamastrán El Paraíso registra que los cuerpos quedaron en medio de la carretera a un lado de la motocicleta se confirma que hay investigación en curso para dar con los responsables de este hecho criminal planificado según las autoridades de investigación en vista de que el seguimiento a las víctimas inició kilómetros atrás del lugar del atentado Hace unos minutos asesinan a otro miembro de la Policía Nacional en el Progreso Lloro el policía fue identificado como Wilberto Teruel Lemus aproximadamente de 35 años de edad era miembro activo de la Dirección de Protección de Dignatario estaba en su tiempo libre cuando desconocidos llegaron a dispararle y además lo apuñalaron cuando llegaron a socorrerlo ya había fallecido El directorio estratégico de la Policía Nacional analiza los avances en la ejecución del plan antiextorsión que se puso en marcha a inicios de este mes así como las modalidades bajo las cuales pedirán una ampliación del mismo Sin darse tregua la Secretaría de Seguridad junto al directorio estratégico de la Policía Nacional analizan los resultados medibles en el tiempo de la vigencia del estado de excepción parcial para decidir su ampliación en dos sentidos hacia dónde y bajo qué modalidades abordando esta temática de la posibilidad de extender este estado de excepción parcial más allá del 6 de enero donde tiene su fecha de caducidad según el PCM 029 y la posibilidad de incorporar a otras comunidades que en determinado momento han mostrado el interés de que se extienda Son largas e intensas jornadas de trabajo en la que los jerarcas policiales explican los alcances de acciones ejecutadas por sus unidades operativas que comparado con los objetivos del plan darán la idea hacia dónde apretar y extender dichas operaciones mientras el Congreso Nacional se prepara para recibir la iniciativa que llegará del Poder Ejecutivo Nosotros ya lo aprobamos desde el Congreso Nacional y eso va a ser una situación que vamos a revisar junto con los organismos de seguridad posteriormente No hay detalles sobre los ajustes recomendados al Plan Integral de Seguridad ni al estado de excepción parcial innecesario según la Mesa Ciudadana así opina el alcalde de Tegucigalpa Eso depende del Ejecutivo nosotros nos sumamos a esa iniciativa en Corporación Municipal recibimos la visita del director de la Policía hizo el planteamiento nosotros estamos dispuestos a respaldar en todo lo que conlleve garantizar la integridad física de los capitalinos de sus personas sus bienes y sus negocios La Secretaría de Seguridad y el Directorio Estratégico de la Policía Nacional se han citado para continuar analizando los alcances del trabajo realizado en razón de no dejar cabo suelto antes del próximo 6 de enero fecha clave para ampliar o cesar el estado parcial de excepción Como una medida de bioseguridad por incremento de casos COVID-19 y por recomendación del fabricante del equipo de impresión la Dirección Policial de Vialidad y Transporte está otorgando 250 cupos diarios para usuarios que buscan renovar su licencia para conducir mientras el pago de infracciones conciliaciones y recuperación del permiso no necesita cupo y está disponible en horarios normales nosotros vamos a trabajar hasta el 31 a mediodía vamos a tratar de atender las 250 personas que hemos estado atendiendo siempre y el 31 lo vamos a seguir atendiendo normalmente para evitar largas colas y agilizar la renovación del permiso el usuario puede hacer el trámite en línea desde su casa ingresando a los portales electrónicos serviciospoliciales.gov.hn y tránsito honduras.gov.hn disponibles las 24 horas para cubrir la demanda el próximo sábado 31 de diciembre las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a nivel nacional se atenderá al público en horario de 8 a.m. a 1 p.m. A continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía La junta nominadora entra a una de las etapas más críticas del proceso al concluir la fase de las tachas y denuncias donde más de 70 postulantes han sido objetados por presuntos nexos con el narco y redes de corrupción además de cuestionadas resoluciones judiciales y vínculos con sectores de poder público y privado esto dijo en frente a frente el ministro Esponda sobre su eficiente gestión en educación se hizo una campaña hace meses que la Secretaría de Educación no había ejecutado sus presupuestos de infraestructura ¿cuánto fue la ejecución de infraestructura? nosotros hemos ejecutado el 100% de los presupuestos de infraestructura escolar es más miren nosotros ya en Honduras tenemos una cifra récord en la región centroamericana hemos reparado una velocidad de casi 3 centros educativos por día el directorio estratégico de la policía nacional analiza el impacto de su plan anti extorsión de cara a una ampliación de las medidas de excepción que presentará el gobierno en la primera semana de enero de 2023 cerramos la emisión estelar gracias por su sintonía bueno hasta aquí Telenoticias antes los dejamos con la 5 de TN5 buenas noches las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica más educación igual más posibilidades PCE tu bienestar nos hace crecer llegada de asesores cubanos para el plan de alfabetización genera primeras fricciones con municipalidades que los deben alojar y temen les cambien el chip a los alumnos compras directas no resolvieron escasez de medicinas en los hospitales públicos pues no se llegó a adquirir ni el 40% de los medicamentos básicos unos 60 mil empleos se perdieron en el 2022 a causa de la incertidumbre generada por el gobierno en materia de inversión liberales anuncian que están dispuestos a acompañar la aprobación del presupuesto de la república en enero del 2023 en nuestro balance de telenoticias el cambio climático también se hizo sentir en el 2022 las 5 de tn5 fueron presentadas por el banco centroamericano de integración económica más educación igual más posibilidades besie tu bienestar nos hace crecer en el 2022 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 en el 2022